El fútbol cuyano está de luto, porque hoy a los 69 años se dejó de existir. Oscar, el loco Fornari, ese sanjuanino que ustedes ven en imágenes, pero que es mendocino por adopción, estaba internado en el Hospital del Carmen. Esta imagen tiene que ver con la selección fantasma de la Argentina. Ya te vamos a contar de qué se trata, aquí un poco más cerca en el tiempo. Recordado, no solo por haber jugado en gimnasia, por haber jugado en Maipú, por ser reconocido hincha del boli. Mirá, tapa del gráfico, con Aldo Pedro Poi y con el matador Kempes. Ahí estaba, porque esta selección, esos muchachos que ustedes recién vean en imágenes hiper mega conocidos e hiper mega triunfadores, tuvieron una época, y lo vamos a decir entre comillas, oscura. Mirá la imagen del gol que te vamos a mostrar a continuación, porque seguramente no has visto este gol muchas veces y tan solo en toda la web hay 8 segundos de imágenes de este gol. ¿Qué gol es? Argentina 1, Bolivia 0 en la altura de La Paz. El sanjuanino, mendocino por adopción, Fornari, fue el que hizo este gol y que le permitió a la Argentina llegar al Mundial de Alemania 74. ¿Por qué se van a La Paz? Con el Oscar Zavala lo hemos charlado en innumerables oportunidades. Estos muchachos salen con esos conos, medio en otra época relacionados con un costado perverso de la historia norteamericana, el Ku Klux Klan y un montón de cosas. ¿Y por qué se le denomina a la selección fantasma? Porque no querían mostrar nada, la AFA, y los manda a entrenar pero con lo que podían en el norte de la Argentina. Sí señor, bien al norte. A que aclimatarse a la altura porque en La Paz nadie ganaba. Mientras la selección llena y repleta de figuras hacía otra historia, estos muchachos en el medio de la quiaca buscaban la mejor condición física. Debo decir, y aportamos desde Canal 9, que Oscarcito Fornari fue un gran amigo de la casa, pero un grandísimo amigo de la casa, que compartió con nosotros y fue compañero nuestro. Ahí está. A ver, no me digas, Mati, ¿lo encontraste? Esas son imágenes del año 94, Fernando, enseguida ya la vamos a escuchar con audio, pero estas son las imágenes ilustrativas en una nota cerca del Estadio Malvinas Argentina, porque era la previa en el año 94, y seguramente te acordará, Fernando, de lo que iba a ser el Mundial en Estados Unidos. A ver, pero ¿cómo no acordarme? ¿Tenemos el audio? Tenemos para escucharlo. Fornari, bueno, antes que nada, bienvenido a la casa de Canal 9. Bueno, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Cuándo nos vas a estar acompañando? Bueno, las expectativas son muchas. Yo invito a toda la amiga de los televidentes que nos acompañen, que nos acompañen en todo el Mundial, porque vamos a tratar de ayudarle a la gente, gracias a usted, a la gente de Canal 9, la incentiva es la que tenemos todos, todos los mendocinos y todos los argentinos, más que nada por nuestra selección. Yo creo que va a ser importante, quizás no tanto en la inauguración, porque vaya a saber con qué lo suplenden estos estadounidenses, ¿no? El Oscarcito Fornari, hablaba de esta manera, invitando a todos nuestros televidentes. Estaba negro el pelo en aquel momento. ¡Qué bárbaro! Sí, año 94, claro, 24 años tenía. Hicimos un equipo de trabajo maravilloso. Estaba el Oscar Fornari, estaba el pelado Forti, Juan Carlos Forti, estaba Leopoldo Jacinto Luque, estaba Luis Darío Fellman, y cada partido de la selección argentina lo íbamos a buscar, porque lo habíamos contratado en exclusiva para la televisación de ese Mundial, a nada más ni nada menos que Juan Carlos el Toto Lorenzo. Una de las personas más extraordinarias con las cuales compartíamos con los camarógrafos, los productores, directores, sonidistas. Transcurrimos todo ese Mundial del 94, que Argentina tuvo una participación bastante mala. Eliminados en octavos, 3 a 2 contra Rumania. Y ahí charlábamos con Oscar Fornari las notas previas donde sacábamos la promoción que estos jugadores de selección argentina iban luego a integrar el gran staff de transmisión de la Copa del Mundo. Para la familia de Oscar, nuestro cariño más inmenso, nuestro reconocido homenaje, y decirles que fue un verdadero placer. Las cosas que nos costó Oscar Fornari durante esos 25 días de aquella Copa del Mundo de 1994, quedará muy, pero muy presente en nuestro recuerdo por siempre. Un gran equipo de trabajo conformamos, nada más ni nada menos, que junto a los muchachos que te mencionaba. Así que a la familia de Oscar, nuestro homenaje, nuestro recuerdo, y nuestro cariño desde el alma, nuestro abrazo desde el alma.